El pasado 5 de octubre despegó un Boeing 787-9 de cuantas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en Buenos Aires para realizar un vuelo de más de 15 mil kilómetros. La operación se trató de la repatriación de ciudadanos australianos que volvían de Buenos Aires a Darwin en Australia. El vuelo Quebec Fox 14 de Ezeiza al aeropuerto internacional de Darwin rompió el récord de la aerolínea como el vuelo más largo. A las 12.44 despegó el Boeing 787 con matrícula Víctor Hotel, Zulu November Hotel del aeropuerto argentino y se emprendió en el largo viaje. Tras aproximadamente 7 horas después, las personas a bordo pudieron ver lo que pocos pueden disfrutar, gracias a que la ruta cubría una parte de la Antártida, lo que dio una vista insuperable del continente blanco. De acuerdo con el portal de rastreo Flightradar, el vuelo de Cuantas aterrizó a las 18.45, dando así un total de 17.26 horas de vuelo. Los 15.020 kilómetros de este vuelo entre Argentina y Australia superaron por 522 kilómetros el récord anterior de la aerolínea con su vuelo entre Londres y Perth. El vuelo QF-14 trasladó a 107 australianos que vuelven a casa tras haber quedado varados en Argentina por la pandemia. Por ello, fue necesario coordinar casi durante un mes la operación y realizar el vuelo más largo de Cuantas. Tras su llegada, deberían realizar una cuarentena en el acampamento de Howard Springs, en la zona norte. Cabe señalar que el vuelo de ida hacia Buenos Aires trasladó a la selección argentina de Rugby, que asistió al campeonato de Rugby 2021 en Brisbane, Australia. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera.